Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este martes en el que hemos conocido que el valenciano va a dejar de ser obligatorio en las oposiciones municipales. En 2024 ya no habrá examen de valenciano que se suprime porque pasa de ser un requisito a ser un mérito. No es la única medida que se ha cambiado y que enseguida les contamos. Y Vox hoy, en la tertulia de Teleelche Radio, ha rectificado y ha pedido, después de escuchar las críticas de la oposición, que los cargos como directores o coordinadores de área municipales sean funcionarios y no personas elegidas por el gobierno. Y el contenedor marrón, el orgánico, ha llegado a las pedanías de La Hoya, Las Vallas y Azpares. La Hoya, Las Vallas y Azpares. Sino que pasará a ser un mérito. Quien certifique el idioma, optará con más puntos, pero de esta forma asegura el gobierno que habrá una igualdad de oportunidades para que cualquier persona que no conozca la lengua pueda presentarse a funcionario municipal. No es la única novedad de las oposiciones. La prueba de Valenciano se suprime de la oposición o exmunicipales para pasar de ser un requisito a un mérito. Esta medida la ha implementado el equipo de gobierno en aras al principio de igualdad y agilizar al máximo todos los procesos. ¿Qué teníamos hasta ahora? Hasta ahora teníamos una fase de oposición con un test, con un ejercicio y un examen de valenciano que tenían que valorar y calificar los técnicos. Al suprimir esta parte y dejarla solo en mérito, pues esta agilidad la ganamos para los técnicos. También van a introducir en las oposiciones la prueba de adecuación de competencias. Esto supondrá realizar pruebas abiertas, cuyos criterios de evaluación aún no están definidos, para adaptarse a la realidad del siglo XXI. Con ello se valoran no solo los conceptos teóricos, sino prácticos. Precisamente porque cuando se oferta a la oposición, el ayuntamiento habla de conocimientos, pero también de competencias a desempeñar en los diferentes puestos que se ofertan. Lo que queremos es valorar los conocimientos, que son fundamentales, pero también las competencias, las pruebas de actitud, trabajos grupales, ejercicios prácticos cotidianos, rutinas y dinámicas de grupo. Todo este tipo de procesos, que muchos ayuntamientos ya lo hacen, desde hace mucho tiempo, el ayuntamiento de Elche va a incorporarlos ahora. El Edil del Área se ha reunido con los sindicatos para consensuar las nuevas bases de los procesos selectivos. La mayoría se han abstenido en la supresión de la prueba del valenciano y el sindicato independiente ha votado a favor. Más asuntos municipales. Vox ha rectificado y ha pedido al PP que modifique el reglamento orgánico municipal para no poder contratar al personal externo como directores o coordinadores de áreas municipales. La portavoz, Aurora Rodil, ha asegurado hoy, y la tertulia política de Teleilx Radio Marca, que tras escuchar las críticas de la oposición, consideran que esos cargos deben ser para los funcionarios, y, literalmente dicho, no para los amigos o estómagos agradecidos de los políticos. El reglamento de organización municipal elaborado por el PP para mejorar el funcionamiento interno del ayuntamiento y establecer las reglas de juego de los debates plenarios se aprobó de forma inicial con los votos en contra de PSOE y Compromís. Ahora, en su periodo de alegaciones, Vox ha planteado a su socio de gobierno cambiar uno de los artículos más polémicos, el que permite contratar a personal no funcionario como directores de las áreas municipales. Hoy, en la tertulia política, la portavoz de Vox considera que, tras escuchar a la oposición, esta opción da lugar a la picaresca política. Por ello, han pedido que se suprima. Lo inicial era que, si en algún momento específico se necesita una figura técnica especial para hacer una cuestión, era bueno tener una figura. Esa es una explicación racional. Pero, nosotros en Vox reflexionamos, ante lo que escuchamos, porque escuchamos a la oposición, que crean que no, que es cierto que se presta para la picardía política, para poner al amigo, a la promesa y demás. O sea, en el RON definitivo, eso no va a figurar. Esa es una novedad que les doy, porque eso es una negociación posterior que hemos hecho con el PP. Mientras que el PP defiende la contratación del personal externo. Bueno, se va a hacer eso. Lo que resulta un poco paradójico es que vamos a ver qué pasa, que el personal externo no tiene las mismas capacidades para poder desarrollar sus funciones. Es que estamos poniendo en cuestión ese tipo de cosas. La moral, sí, bueno. La moral y el trabajo de las personas. El RON incluye otros artículos que la oposición criticó por abrir la puerta a las subidas de sueldos al crear nuevas retribuciones. El Edil de Recursos Humanos ha declarado este martes como Edil de Deportes también para dar a conocer las partidas que tiene su área en las cuentas de 2023. Destaca una de 100.000 euros para empezar a idear un futuro polideportivo en Puertas Coloradas y la ausencia de partidas para el patronato de deportes, que según José Navarro no se va a crear finalmente. Se va a hacer un organismo que sirva de polo de atracción de clubes y equipos deportivos. Eso sí, seguirá estando gestionado por Nino, tal y como se anunció durante la campaña electoral. Los presupuestos municipales reflejan para deportes 3 millones de euros para mantenimiento de instalaciones y 2 millones y medio de inversión. El Edil José Navarro ha desmenuzado las partidas más significativas de su área y ha anunciado que el patronato de deportes no será patronato como tal, pero que sí se creará un organismo que albergue todas las intenciones que tuvo el PP cuando presentó el proyecto en campaña electoral. Está por definir que será este nuevo organismo, pero según Navarro, el futbolista Nino estará implicado. No será un instituto municipal. Servirá para captar eventos deportivos de calado, promocionar el deporte y generar ingresos. Los presupuestos de 2024 no contemplan ninguna partida para este proyecto. Nosotros en campaña hablábamos de patronato. No nos limitábamos a patronato. Podía ser patronato, hay municipios que tenían un patronato. El modelo de patronato decayó. Después se pasó al modelo de instituto municipal. Instituto municipal tampoco es lo que se lleva. Pero sí que quiero que cae la idea de que la finalidad va a ser la misma. Lo que sí está reflejado en los presupuestos es una partida de 100.000 euros para crear un polideportivo en Puertas Coloradas. En 2024 se redactarán las primeras bases de la infraestructura que se levantará sobre una parcela municipal de 16.000 metros cuadrados al final del filet de Fora y próximo a la Circunvalación Sur. El presupuesto municipal de Elche va a contar con una partida para elaborar el proyecto de instalación deportiva en Puertas Coloradas. Por fin, han pasado décadas para que esta necesidad, reivindicada por vecinos, reivindicada por las asociaciones de fiestas de Raval, de Puertas Coloradas y de esta zona que ahora mismo no cuenta con ninguna instalación, pues ya por fin es una realidad. Partida para el polideportivo en Puertas Coloradas valorada en 100.000 euros. Esto va a servir para ya, en este año 2024, tener definido el proyecto. Además, Navarro ha adelantado que intentarán captar 600.000 euros de fondos europeos para renovar las gradas del 10 y Borra. En el presupuesto para 2024 se ampliará de 400.000 a 620.000 euros el mantenimiento y vigilancia de piscinas cubiertas y descubiertas municipales para evitar actos vandálicos. El contenedor marrón sigue extendiéndose por la ciudad y ahora se ha puesto en marcha también en las pedanías. Los vecinos de tres de ellas ya pueden echar los restos orgánicos a este quinto contenedor, que por cierto, su uso se ha multiplicado en el último año. Y Ciar Martínez, ¿en qué pedanías va a estar a partir de ahora este quinto contenedor, el marrón? Exacto, la olla donde nos encontramos. Las vallas y azabares ya cuentan con el contenedor marrón de materia orgánica. Los vecinos de estas pedanías ya pueden hacer uso de este servicio para dejar los restos de comida, servilleta de papel, restos de marisco o frutos secos. Además, este quinto contenedor servirá para reciclar todo lo que se tire y reutilizarlo en las plantas de compostaje. Según el gerente de la UTE, Alberto Bleda, se ha duplicado el uso del contenedor marrón en algunos puntos de la ciudad y según el edil de limpieza, Claudio Guilabert, ha explicado que la idea es implementarlo próximamente en el resto de pedanías de Elche. La zona en la que más recogida de orgánica se produce es en la zona de Pondou. Eso lo que tenemos que hacer es copiar, ¿no? Como aquel que dice, el modelo que están llevando esos ilicitanos que viven en esa zona, y extrapolarlo al resto del municipio, porque eso implicará que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer y sobre todo que la participación y la concienciación ciudadana se está llevando de la mejor manera correcta. Por ejemplo, podemos decir que en el año 2022 estábamos hablando de prácticamente una tonelada de recogida de materia orgánica. En lo que llevamos del año 2023 ya llevamos dos toneladas de recogida de materia orgánica, con lo cual en un solo año ya se ha duplicado esa cantidad y es para estar muy satisfechos. En cuanto a las rutas, bueno, esta es la novena ruta de materia orgánica que se pone en funcionamiento, tanto en casco urbano como en pedanías. En el primer trimestre de 2024 se espera terminar con todas las rutas de materia orgánica del casco urbano, que es Altavis, la zona que falta por implantar, y durante ese año 2024 y principio de 2025 se terminara también con el resto de pedanías y con todo el casco urbano. El edil de limpieza ha hecho un llamamiento para que los caminos del campo no se conviertan en vertederos. Según Guilaver, este mismo lunes actuó un equipo de limpieza en la carretera de Dolores para despejar el camino de basura que estaba vertida. Aunque asegura que esta práctica, por lo general, está reduciéndose las multas por arrojar la basura en caminos y no en contenedores, va a ascender hasta los 300 euros. Se ha reducido la recogida de los escombros y de restos fuera de los contenedores, también es verdad por la época del año en la que estamos, ya se acerca más la línea, pero sí que es verdad que ahora lo que sí que se puede encontrar más, y aquí tenemos a José Luis, que también lo ve en el día a día, es, por ejemplo, restos de obras. Al final, lo que tenemos que evitar es que no podemos hacer de nuestros caminos vertederos. Entonces, por eso, aún seguimos intensificando esas labores de inspección por parte de la policía, además de los servicios municipales y de la concesionaria, y se siguen realizando sanciones a todos aquellos que no hagan uso correcto de los contenedores. Alimentar a las palomas produce sobrepoblación, lo que supone el deterioro de calles y mobiliario urbano. No alimentes palomas. Ayuntamiento de Elche En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el mil por cien en servicios a nuestros clientes. Y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares. Y ahora también en Polígono de Carrús, porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. Yo soy 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 La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Desde el Grupo Municipal de Compromís per a Elche, esperemos que tengueu uns días muy especiales. Unos días para compartir, para celebrar y retrobaros con las personas que estimeu. Unos días para poner la felicidad en el centro, la que espero que os acompañe en todo el 2024. Pero espero que estas festas sirven también para apostar por comercio de proximidad, para disfrutar de las actividades de las entidades festeras y culturas y también para descubrir el nuestro patrimonio histórico y cultural, porque el nuestro también es un municipio para el Nadal. Ambos nuestros millones de sitios, muy buenas festas. Seguimos en Telení. La sección sindical de comisiones obreras en el Hospital del Vinalopo ha denunciado la grave situación que se ha creado por la falta de personal en el servicio de pediatría, llegando a la cifra escandalosa, dicen, de tener en plantilla tan solo un pediatra en jornada completa y a otra en reducción de jornada sin cubrir los nueve que faltan. Comisiones obreras ha denunciado que falta el 90% de pediatras en el Hospital del Vinalopo de Elche. Una cifra preocupante. Apuntan que la situación es insostenible para dar la cobertura asistencial necesaria a los niños en las diversas áreas que abarca el sistema de pediatría, como son la hospitalización pediátrica, neonatología o paritorios. Desde la sección sindical han solicitado a la gerencia información con carácter de urgencia de los motivos por los que no se están cubriendo las ausencias del personal y han preguntado por la previsión de dicha cobertura, aunque no han obtenido respuesta. Comisiones obreras insisten que es una temeridad seguir atendiendo a los más pequeños con tan solo el 10% de la plantilla y reclama que se cubra el personal de forma inmediata. El Departamento de Salud del Hospital General ha puesto cifras al problema de la salud mental, que desde la pandemia se ha agravado por el aumento de los casos entre la población adulta y juvenil. Ayer, en la primera charla-coloquio de atención sociosanitaria ofrecida en el centro hospitalario, se dieron a conocer los datos de la unidad de salud mental. Esta unidad tiene más de 43.000 consultas al año, registra cerca de 400 ingresos anuales y 1.300 atenciones en urgencias. Esa charla estuvo organizada por los profesionales del Ayuntamiento y ASFEME con el fin de dar a conocer los recursos que existen para pacientes y poner de manifiesto las necesidades del colectivo. Un hombre y una mujer de 46 y 38 años han sido detenidos por agredirse mutuamente. Ambas partes tenían lesiones visibles. La policía local de Elche recibió el pasado 2 de diciembre una llamada de una mujer advirtiendo que había sufrido una agresión por parte de su pareja. Los agentes que se desplazaron al lugar pudieron comprobar que el hombre le había causado lesiones en el brazo y en el cuello, tras discutir, según la implicada, cuando él quería llevarse objetos de la casa que no le pertenecían. El hombre señaló a los agentes que ese mismo día le había comunicado a su pareja la intención de coger sus cosas y marcharse, por lo que ella mostró su actitud agresiva contra él, arañándole y mordiéndole. Las lesiones causadas, en torso y espalda, por parte de la mujer, fueron confirmadas por la patrulla. Tanto el hombre como la mujer, de 46 y 38 años, fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Y esta mañana el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la entidad gestora de la pista de hielo, el Club Deportivo Escuas, con el objetivo de desarrollar programas de promoción deportiva, campañas de patinaje sobre hielo y programas de deporte inclusivo. Como novedad este año, el convenio incluye la creación de una escuela municipal de patinaje para niños de entre 3 y a 17 años. En ella se impartirán clases aptas para todos los niveles. Se impartirán también las clases durante el curso académico y cualquier joven que desea acudir puede incorporarse en cualquier momento de la temporada. AN Dental patrocina el deporte. AN Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, avenida de Novelda 64, Elche. El Aticou Club Balonmano Elche tuvo un exigente desplazamiento a Elda para despedir el 2023 en la primera nacional masculina. El equipo ilicitano compitió muy bien en una de las pistas más complicadas del grupo E, pero no pudo evitar la derrota por un ajustado 31-30. Pues un balance positivo, la verdad. A pesar de la derrota, el equipo ha estado demostrando que están donde están por méritos propios. Hay que irse muy orgulloso con este grupo de trabajo, este grupo de chavales y sobre todo de jugadores que han demostrado hoy que a pesar de las adversidades, a pesar de vérselo en un campo muy complicado como es el Tapia, con el día de su presentación, el pabellón lleno con jugadores delante con muchísima experiencia, los chavales han sobrepuesto a parciales muy grandes en el marcador y han demostrado que son igual o mejores que jugadores con mucha experiencia. El Atigou Elche masculino disfrutará ahora de unos días de vacaciones. El próximo partido será la vuelta de Navidades el fin de semana del 13 de enero. Hasta la próxima hora de semana. Hasta la próxima hora de semana. Hasta la próxima. 4Xplorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu 4 Store en Elche, carretera crevillente.